Por decimoséptima ocasión, la Universidad del Norte celebra su Cátedra Europa, el evento que establece un diálogo entre Europa y el Caribe colombiano. Llevamos a ustedes el séptimo simposio, las sociedades ante el reto digital. Como decía, buenas tardes a todos en Colombia, a todos los que están siguiendo el simposio a través de la red. Enhorabuena por la celebración de esta séptima edición y, como no, gracias por invitarme a participar en esta edición. Cambiando un poco el tercio de lo que hemos venido escuchando en las últimas intervenciones, durante esta intervención me gustaría principalmente llamar la atención sobre las posibilidades de las denominadas tecnologías de realidad virtual para la formación del personal médico y sanitario. en la medida en la que estas tecnologías permiten desarrollar entornos multimedia que simulan la práctica profesional con un alto grado de verosimilitud. Si podéis pasar la siguiente diapositiva, porque no veo la pantalla, solamente veo a los asistentes. La simulación asistida por ordenador ha representado un papel muy destacado en diferentes programas de formación de importantes sectores económicos, dado su gran potencial educativo para generar entornos en los que aprender haciendo, principalmente en aquellos que, como la aviación, la industria militar o la medicina, entrañan un elevado riesgo derivado de la propia práctica profesional, permitiendo así el acceso a sistemas que, de otra manera, serían inaccesibles por diferentes causas, ya sea seguridad, coste, tamaño, etc. En lo que respecta al ámbito sanitario, la simulación se ha utilizado en la formación de los futuros médicos y personal sanitario desde la década de los 60 del siglo XX, con el fin, por una parte, de reducir el riesgo derivado del error humano en la práctica con pacientes reales, ya que permite aprender de los errores y llevar estos hasta sus últimas consecuencias sin riesgo, así como reducir el tiempo de aprendizaje, de habilidades y minimizar el conflicto ético que supone para los profesionales la experimentación con pacientes reales, lógicamente. En la siguiente diapositiva, como podemos ver, vemos las imágenes de diferentes ejemplos. En este, como en otros ámbitos, la simulación ha evolucionado de la mano del desarrollo de la ingeniería del software, del diseño gráfico y del desarrollo de dispositivos de interacción avanzados que permiten crear entornos de simulación cada vez más interactivos y dotados de un alto grado de realismo, pero también con un elevado coste que limita su desarrollo y utilización a grandes centros de simulación especializados y a laboratorios de habilidades clínicas. La calidad de estos productos, como la de cualquier otro destinado a la formación, lógicamente no reside únicamente en su complejidad y espectacularidad, sino en que responda a los fines formativos para los que ha sido creado, lo que implica que, además de responder a unos objetivos formativos explícitamente definidos, es necesario que desde el punto de vista del usuario sean productos usables y accesibles. La siguiente diapositiva, no sé si finalmente se podrá cargar la pequeña animación, el pequeño vídeo que tiene capturado, es, por decirlo de alguna forma, la opción económicamente más viable en cuanto a su desarrollo, son los denominados simuladores de pantalla. Aplicaciones informáticas que permiten recrear un considerable número de escenarios o situaciones clínicas, pudiendo al usuario cometer errores sin consecuencias y disponer de patologías de las que no siempre se dispone en la realidad. Además, permiten ofrecer información al usuario de las consecuencias de sus decisiones sobre el simulador. Este caso, el caso que tenemos en pantalla, es un simulador de resonancia magnética nuclear, un simulador de pantalla destinado a la formación y la obtención de registros informáticos de imágenes de resonancia magnética. Su desarrollo, en concreto, forma parte del proyecto de desarrollos de entornos de simulación educativa para formación profesional, liderado por la empresa pública empresarial Red.es, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las diferentes comunidades autónomas a través del programa Internet en el Aula. Este ejemplo responde al paradigma de videojuegos serios, de Serious Games, en tanto que responde a un propósito educativo explícito y cuidadosamente planeado sobre la base de dos principios metodológicos fundamentales como son, por un lado, el aprendizaje por actuación simulada y el aprendizaje basado en casos. Esta aplicación está diseñada para que el usuario pueda recrear lo que será su futura práctica profesional simulando todos los elementos que inciden en ella y que de otra forma no podrían recrearse en el aula habitual como son el espacio de trabajo, la maquinaria necesaria y el factor humano. El potencial de este simulador reside en recrear el proceso que conduce a la obtención de las imágenes en función de unos protocolos establecidos para realizar el mismo en condiciones de seguridad tanto para el paciente como para el personal técnico. Lo que requiere, lógicamente, conocer cómo y en qué orden deben realizarse todas las actividades para la correcta toma de imágenes. ¿Por qué digo esto? Porque lo que quiero destacar es que este tipo de aplicaciones, digamos que su punto fuerte es precisamente esto, es precisamente este aspecto. Permiten recrear procesos poniendo el foco, como decía, en tres aspectos fundamentales para la formación de los futuros técnicos. Por un lado, la importancia, como decía, de cumplir escrupulosamente el protocolo de actuación, la importancia que la atención al paciente tiene en el proceso, otorgando un peso muy relevante a recrear la interacción técnico-paciente y, como decía anteriormente, aprender de los errores, algo que va más allá de la simple superación de las actividades y que trata de concienciar al usuario de las consecuencias reales de una mala praxis. Invito a todos a visitar la página del Ministerio de Educación y no solamente estos simuladores en el ámbito médico, sino otros de otras áreas de conocimiento. Como decía, el desarrollo de simuladores médicos ha avanzado notablemente en la última década de la mano del desarrollo de interfaces de interacción hombre-máquina que permiten desarrollar sistemas cada vez más complejos y especializados. Estos dispositivos hacen posible la comunicación hombre-máquina. Por un lado, permiten comunicarse con la máquina a través de los dispositivos de entrada, los más convencionales, como ratón, teclado, micrófono, cámara y otros no tan convencionales que vamos a ver a continuación. Y por otro, la recepción de información a través de los sentidos humanos, de la vista del oído, del tacto, del olfato, del gusto, del sentido vestibular. Una diferencia funcional que en la práctica es superada por gran variedad de dispositivos que cumplen ambas funciones, es decir, permiten al usuario comunicarse con la máquina y también recibir información del sistema. Como decía, existe gran variedad, existe gran variedad, pero por su vinculación al desarrollo de simuladores para el entrenamiento en la práctica médica y sanitaria, vamos a ver brevemente los elementos de control y manipulación y los rastreadores de posición y movimiento. Respecto a los primeros, bueno, los elementos de control y manipulación, encontramos dispositivos tan dispares tecnológicamente que van desde guantes de manipulación virtual, joystick 3D, ratones 3D, que permiten al usuario un mayor grado de interacción con el sistema. En el caso de los guantes de manipulación virtual, se trata de dispositivos con sensores que pueden proporcionar información útil sobre los movimientos del usuario a través de acelerómetros situados debajo de cada dedo y en el dorso de la mano que permiten detectar la orientación tridimensional de los dedos. Bueno, si bien tanto este tipo de dispositivos como otros, lógicamente inicialmente los precios eran muy elevados, oscilaban en torno a los 1.000, incluso 5.000 dólares, pero recientemente podemos encontrar iniciativas que no solo han abaratado los costes, sino que también han creado modelos más ergonómicos y más fáciles de implementar. Como decía, otros dispositivos, bueno, parecen casi los joystick o ratones convencionales, pero sin embargo, permiten al usuario alcanzar un nivel de control superior al obtenido con otros dispositivos de interacción convencionales. Este es el caso concreto de las esferas de seguimiento, que pareciendo ratones convencionales, permiten al usuario tener un control con el desplazamiento únicamente de la esfera situada en la parte superior, pero no es necesario desplazar todo el dispositivo. Este tipo de dispositivos son muy utilizados en áreas que lógicamente exigen un alto nivel de precisión. Bien, en cuanto a los rastreadores de posición y movimiento, se trata de dispositivos mediante los cuales el sistema localiza al usuario dentro del ambiente y el elemento básico de estos dispositivos es un sensor de posición o tracker que informa de la posición y orientación del usuario respecto a un punto de referencia. Existen diferentes tipos de sensores, electromagnéticos, acústicos, ópticos, mecánicos o inerciales. Bien, una vez que hemos visto así un poco por encima y deprisa los tipos de dispositivos de interacción, me gustaría centrarme brevemente en los dispositivos comerciales que tenemos en la siguiente diapositiva en el que podemos ver los mandos conocidos y usados seguro que por gran parte de los asistentes como son el mando de Nintendo o el de Microsoft o el de Sony. ¿Por qué situo aquí estas imágenes? Porque son dispositivos que utilizan las tecnologías que acabo de mencionar. Por ejemplo, tanto el mando desarrollado por Nintendo como el de Sony incorporan sensores inerciales capaces de detectar el giro, la inclinación, la aceleración o la dirección del usuario. Por otra parte, el sistema de Kinect de Microsoft utiliza sensores ópticos, los que mencionaba anteriormente, que detectan puntos identificables en imágenes tomadas con las diferentes cámaras. Estos sensores permiten identificar la posición de esos puntos a partir de varias tomas de los mismos desde diferentes puntos de vista. Dispositivos que en muchos casos combina estas tecnologías con otras como las del reconocimiento de voz y también con función de salida de datos, lo que decía antes. Por ejemplo, en el caso de Wiimote o en el PlayStation incorporan un motor de vibración que vibra cuando se dispara un acontecimiento y permite al usuario recibir información áptica. Pero además de las distintas posibilidades de interacción que permiten a los usuarios, el potencial de uso de estos dispositivos reside lógicamente en su bajo coste, que favorece su adquisición y uso más generalizado. De ahí que actualmente estemos trabajando precisamente en las posibilidades de aplicación de estas tecnologías en entornos desarrollados para la formación en el ámbito médico y sanitario, intentando descubrir en qué medida las necesidades y expectativas de los usuarios se pueden ver favorecidas con el uso de estos dispositivos en función de las posibilidades técnicas que nos ofrecen. Seguramente por muchos será conocido la aplicación de este tipo de dispositivos en otras áreas vinculadas a la medicina, principalmente en el área de la rehabilitación. Esto que os comentaba es precisamente una de las líneas de investigación del grupo Ciberimaginario y en concreto ha desarrollado esta actividad como organismo de investigación en el proyecto Galeno 21, un proyecto subvencionado por el programa Avanza II del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, en el que Ciberimaginario, como organismo de investigación, ha desarrollado un asesoramiento especializado en la formación en entornos virtuales de aprendizaje, en las características y análisis funcional de las herramientas desarrolladas, además del mencionado estudio y experimentación con nuevos dispositivos de entrada y salida de datos y la evaluación de las acciones desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados. Brevemente, la acción puesta en marcha con el proyecto Galeno 21 estaba destinada a desarrollar un entorno inmersivo de aprendizaje para la formación de médicos de atención primaria en el uso de determinadas tecnologías sanitarias para mejorar sus capacidades de resucción. La proyección de este proyecto es muy importante, en particular en el contexto socioeconómico en el que nos encontramos inmersos, puesto que lo que persigue es facultar a los médicos de atención primaria o conocidos como médicos de familia para usar determinadas técnicas especializadas en su propia consulta, como pueden ser la realización de una ecografía, una espirometría, un electrocardiograma. La mejora de su conocimiento y la visualización de un gran número de casos clínicos con diversidad de patologías, lo que persigue es mejorar la práctica clínica y establecer unas mejores pautas para poder derivar a los enfermos a las consultas de especialidad. Bien, como os decía, se trata de un entorno destinado a la formación de un tipo de usuarios con unas necesidades profesionales y formativas muy específicas, acostumbrados a la práctica formativa debido a la constante necesidad de actualizar conocimientos, protocolos, nuevos tratamientos, medicamentos, pero para los que sin duda el tiempo es un bien preciado. Por lo tanto, uno de los objetivos ha sido formar a los usuarios en estas tecnologías para mejorar su capacidad de diagnóstico y que lógicamente esto revierta en la calidad de la atención al paciente que también vería reducidos así los tiempos de espera en sus diagnósticos y agilizaría la puesta en marcha de los tratamientos a seguir. Por tanto, una de las estrategias desarrolladas es precisamente la simulación de casos clínicos y el uso de estas tecnologías para emitir el diagnóstico más adecuado, permitiendo así llevar a cabo un aprendizaje basado en la experiencia que favorezca la adquisición de competencias. Por ello, es necesario, como decía al principio, más allá de la espectacularidad, de los diferentes tipos de dispositivos, de los diferentes planteamientos tecnológicos desarrollados, es necesario, tanto en el planteamiento inicial como en el diseño, llevar a cabo un cuidadoso estudio de los requisitos de usuarios para adecuar los sistemas desarrollados a las expectativas y demandas de los mismos, teniendo siempre, como siempre como objetivo, que la experiencia del usuario con el productor se aproxime a sus expectativas, a sus necesidades y, como no, a sus demandas. Por ello, y a modo de síntesis, intentar, por un lado, el estudio y el análisis del abanico tan amplio que tenemos de dispositivos de interacción, de dispositivos comerciales, que desde el punto de vista económico podemos utilizar para experimentar con ellos en estos entornos, pero también, siempre, sin perder de vista las necesidades y las expectativas de los usuarios, en este caso médicos y personal sanitario, a los que van destinados. No sé si he ido muy deprisa, pero muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.